La costa está despejada. Nadie está detrás de nosotros. Creo que nos escapamos. Pero es demasiado pronto para relajarse. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al norte. Escuché que está tranquilo allí. Oh, no. Después de todo, el líder de los monstruos los localizó. Necesitamos una explosión. Las alcanzaré. Date prisa, Kim. Tyler ya tiene un plan. Necesita distraer a los zombies. Pero hay un problema. Este zombie trajo a sus amigos con él. ¿Cómo derrotas a una multitud de zombies hambrientos? Vamos, chicas. Un poco más. Los explosivos están casi listos. Todo lo que queda es usar un poco de cinta. Ahora podemos acercarnos al túnel. Llama a tu papá, Kim. Jane, entiéndelo. Papá, bien rápido. Pero Tyler está en problemas. Los zombies no se van a rendir. Ya voy, Kim. Ahora corre lo más rápido que puedas. Date prisa, es seguro. Eso no fue fácil. Pero la dinamita hizo su trabajo. Salgamos de aquí. El camino está despejado. No hay nadie aquí. Síganme, chicas. Sigan así y mantengan los ojos abiertos. Los zombies no pueden entrar aquí. Sigan adelante. Hagan silencio. No veo la hora de descansar un poco. Pero Tyler tiene otros planes. Necesitamos seguir avanzando. ¡Alto! Echemos un vistazo. Todo despejado. Síganme. Bienvenidos a nuestro nuevo refugio. Vamos, entre. Simplemente no haga ningún ruido. Alguien podría estar escondido aquí. No te preocupes, Kim. Papi está contigo. Solía haber una prisión aquí. Da un poco de miedo. Este chico debe haber pasado un momento difícil. Pero aquí están las buenas noticias. Hay muchas cosas que podemos usar para fabricar armas. Ups. Parece que no son los únicos aquí. Necesitamos un plan. Silencio. ¿Escuchas eso? ¿Hay alguien aquí? Aquí viene nuestro invitado. Todos a la celda. Cierra la puerta con llave. Yo lo detendré. Tyler tiene que volver a ser el héroe. Pero este zombie también es fuerte. Tenemos que correr. Menos mal que hay una cadena aquí. Tyler, date prisa. Todos están a salvo ahora. Pero tenemos que asegurar las rejas. No puedes pasar, zombie. Excepto que ahora estamos atrapados. ¿Cómo podemos salir de aquí? La ayuda siempre llega inesperadamente. Chicas, cálmense. Creo que estamos salvados. ¿Vas a portarte bien ahora? Vamos, lo tengo. Chicos, síganme. Ya no morderás a nadie. Siéntate aquí y piensa en lo que hiciste mal. Chicos, ¿dónde estamos? Sigue aquí. Mantente cerca. Todo esto es muy sospechoso. Mira, creo que es un laboratorio. Tantos tubos de ensayo y productos químicos. ¿Podría ser que aquí es donde hacen la cura para el virus zombie? Guau, qué hermosas flores. Ni siquiera lo pienses, niña. No toques a mi hija. No toques la ciencia. Te arrepentirás. ¿Entiendes? Oh, sí. Tyler lo entiende. No quieres discutir con esta dama. Ahora siéntense. Siéntense, dije. ¿Tienen hambre? Entonces disfruten de su comida. Oh, comida, genial. Al menos una cosa buena hoy. Ahora díganme, ¿quiénes son? Somos solo sobrevivientes. El apocalipsis no es fácil. Conocimos a Tyler cuando huíamos de los hombres. Él nos salvó. Pero ahora no tenemos armas en absoluto. Chicas, ¿ustedes están bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? He estado solo con mi hija durante mucho tiempo. Y por cierto, parece que Kim es inmune al virus zombie. Lo vimos con nuestros propios ojos. Fue aterrador. Muy impresionante para la pobre niña. ¿Inmune al virus zombie? ¿Y no me lo dijiste? Quédate aquí. Vuelvo enseguida. ¿Qué le pasa, chicos? Parece estar totalmente obsesionada con la ciencia. La inmunidad al virus zombie es algo importante. Esta chica necesita ser examinada de inmediato. Ven aquí, cariño. Tú eres la clave. Tenemos que encontrar un antídoto. ¿O tenemos que hacerlo? ¡Papá! Kim está en peligro. ¿Qué está pasando aquí? No dejaré que hagas esto. Pero toda la humanidad está en juego. Esta chica es la solución al problema de los zombies. Ahora, solo un poco más. El antídoto está casi listo. Lo único que faltaba en esta ecuación era Kim. Pero ahora todo el mundo está en peligro. Los zombies se están acercando. Tyler, arregla las luces inmediatamente. Y ustedes, chicas, fabriquen armas. Pueden tomar lo que necesiten. No hay tiempo que perder. La caja eléctrica está por aquí en alguna parte. Pero tenemos que hacer silencio. No podemos llamar su atención. Tyler ya está aquí. Veamos qué se nos ocurre. Tan simple como eso. Ahora habrá luz en el laboratorio. Misión cumplida. Pero Tyler tendrá que quedarse por un tiempo. Los zombies ya están aquí. Tyler está atrapado. Y está listo para ello. Toma eso. Y tú también, amigo. Es hora de descansar. Esa man tendrá raya a los zombies por un tiempo. Tenemos que correr. ¿Hacia dónde? Oh, no. No hay nada que hacer allá arriba. Un pequeño truco y está en la bolsa. No me atrapará. Tyler lucharía contra un ejército de zombies por su hija. Los monstruos perdieron la batalla. Y ahora vuelve al refugio. Pero este zombie no le teme a los golpes. Se va a vengar. Sería inútil pedir ayuda. Pero todavía hay una posibilidad de salvarse. Descansa, amigo. Me tengo que ir. Tyler arregló la electricidad. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Qué hallazgo! Buen arma. Cualquier cosa funcionará contra los zombies. Sigue buscando, amiga. ¡Guau! Esto es un montón de cosas. Incluso los tenedores normales pueden protegerte. ¡Oh, Dios mío! Nos olvidamos de ti. Deja de hacer ruido. Las amigas ya tienen un plan. Lily está reforzando el bate. Ningún zombie podrá contraatacar. Y Jane tiene sus propios trucos. Mejoraremos la bandeja. Para que sea un arma letal. La cinta es imprescindible. Asegúran los tenedores correctamente. Y está listo. A los zombies les encantará esto, ¿verdad, Jane? Oh, sí, Lily. Será mejor que se mantengan alejados de nosotras. Pero es un poco incómodo estar al lado de este chico. Vamos al laboratorio. Nuestros experimentos están en pleno apogeo. La cura está casi lista. Pero la química es muy aburrida. Y te cantas de las inyecciones bastante rápido. Ten paciencia, Kim. Estamos al borde de un gran descubrimiento. Las armas están listas, señora. Genial. Al laboratorio le vendrían bien un par de manos extra. Pero Tyler tiene malas noticias. Chicas, estamos en peligro. Estamos rodeados de zombies. Tenemos que salir de aquí. Un minuto, Tyler. El antídoto está casi listo. Agreguemos un último químico y... Oh, no. Nos quedamos sin el producto químico correcto. Ya sé qué hacer. Vamos al hospital. Tienen lo que necesitamos. Todo el mundo tiene que salir del laboratorio. Silencio. Y no te metas en problemas. ¿Está claro? ¡Alto! El equipo está en serios problemas. Señora, no salga de ahí. Está bien, Tyler. Y hay todo un ejército de zombies por delante. Pero nunca nos rendiremos. Todos tomen un arma. Y Jane ataca primero. Su frítico y agudo hizo el truco. Papá, ¿puedo hacerlo? Les mostraré quién manda. Adelante, Kim. Vaya, papá dice que está bien. Así que hagámoslo. Necesitamos un cinturón. Y Jane tiene un par de tornillos extra. Juntamos las partes. Nos estamos quedando sin tiempo. Y la armadura de zapato está lista. ¿Quién quiere pelear? Papá, estoy lista. Aquí vamos. Así es como se ve el verdadero trabajo en equipo. El enemigo no tuvo oportunidad. Bien hecho, chicos. Así se hace. El camino está despejado. Ahora podemos ir al hospital. El hospital está en completo silencio. Parece estar todo despejado. Déjenme pasar. La medicina está aquí en alguna parte. Oh, oh. El teléfono está en silencio. Nadie vendrá a ayudar. Busquen el ingrediente correcto. Así es como se ve. Guau, gafas con estilo. Papá, ¿me veo bien? Pero a Tyler no le importa la moda en este momento. Tal vez este medicamento funcione. Kim, quédate fuera del camino. Eso no. Sigue buscando. Chicos, estamos en el camino correcto. Lo encontré. Y ahora vamos a hacer el antídoto. Podemos celebrar nuestra victoria. La cura para el virus zombie está lista. Pero este no es el momento para celebrar. Los zombies se han derrumpido en el hospital. ¡Corran! Oh, no. Es un callejón sin salida. Pero la cinta adhesiva y la cinta normal siempre ayudan. Kim ayuda. Ata al zombie y déjalo a un lado. ¿Quién sigue? Oye, no me dejes aquí. Cuando estás rodeado de zombies, debes tener cuidado. Esta vez están en problemas. Suéltalo, un duele. Tyler y Lily no son tan fáciles de derrotar. A la cuenta de tres. Vamos. Déjalo ir, dije. Los zombies son impotentes contra el bate. Y un buen golpe los derribará, seguro. Este es el final. El virus zombie está a punto de propagarse por todo el cuerpo. Y la medicina no funcionará. ¿Están todos aquí? Oh, no. Alguien se perdió. Y ya no pueden salvar a su amiga. Toma el antídoto y vamos. Date frisa, Kim. No es seguro aquí. Papá, detente. ¿Qué hay de las chicas? Sucedió lo peor. Las amigas se quedaron atrás. ¡Corre, Kim!